Música 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 No te quedo en el lugar, no te quedo en el lugar. El amor te quedo en el lugar, no te quedo en el lugar. Y tú te vayas y qué te vayas y qué te vayas y qué te vayas. Y tú te vayas y qué te vayas y qué te vayas y qué te vayas. Y tú te vayas y qué te vayas. Y tú 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 te vayas.